Este año los estampados florales vienen cargados de color y con tendencias geométricas y además conviven con otras tendencias que ya hemos visto y que también son muy bonitas. Pero ¿qué sería de la primavera y el verano sin el chute de energía de la buena que dan las flores? Bueno, pues precisamente hoy vamos a dar un repaso a esos estampados florales tan bonitos que nos llenan de alegría porque hay que ir pensando en las rebajas. De forma que el vídeo de hoy es Flower Power Total. No hay primavera ni verano que se precie sin este print. Un vestido de flores nunca jamás será un cliché y así lo dicen los que entienden de moda. Así que saca toda la vegetación que tengas de tu armario y póntela. Y si vas buscando en las rebajas algo que sea básico y que siempre en tu armario esté de actualidad, no lo dudes. Un vestido de flores. Un eterno estampado que renace cada primavera-verano y que en esta temporada viene más colorista que nunca. Incluso con un punto divertido al añadir cortes favorecedores como el escote halter o las formas amplias. Yo creo que hay que dar luz verde a los estampados florales, bien con hojas en detalle o con flores en detalle o con elementos bordados o complementos artesanales. El caso es que se pueden convertir en un imprescindible fondo de armario. De cara a las rebajas no hay que perderlo de vista. Puedes lucirlo en prendas vaporosas que quedan fenomenal siempre y que favorecen muchísimo. ¡Gracias! 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 Pues muchas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta el final y ya sabéis la semana que viene un nuevo vídeo que os sirva de entretenimiento en este canal que es el vuestro. Cuidaos mucho. Hasta la semana que viene, amigas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.